Tenemos la vinculación a proceso de Uriel N., el fiscal general del estado de Morelos, detenido y vinculado ya a proceso por su probable responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, esto ocurrido aquí en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México en octubre del 2022. De acuerdo con las investigaciones, Uriel N., en su calidad de fiscal, realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa, obstruyendo de manera indebida la procuración de justicia. Otro vinculado proceso se trata de José Luis N., él es acusado de provocar un incendio en un bar en San Luis, Río Colorado, Sonora, en la madrugada del 22 de julio pasado, que cobró la vida de 11 personas, entre ellas 7 hombres, 4 mujeres, y dejó a algunas personas lesionadas. Los hechos ocurrieron de manera que cuando José Luis N. fue obligado a retirarse del bar debido a su estado de ebriedad, y como venganza, él habría extraído combustible de una camioneta para posteriormente provocar el incendio de manera intencional. Fue vinculado a proceso por homicidio calificado, homicidio calificado en grave tentativa y daños agravados por el incendio. Adelante. Otro vinculado a proceso se trata de Cristian Alonso N., él se le acusa de la ejecución de 7 personas en un salón de eventos en Ojuelos, Jalisco. Esto tuvo lugar el 30 de enero del 2021, cuando el hoy imputado y sus cómplices se arribaron al salón de eventos en una colonia Lagunas. Ahí se realizaba un convivio. Amagan a los asistentes con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente accionan sus armas, ribando de la vida a 7 personas. Adelante. Sentencias. Tenemos esta sentencia contra Jennifer Atzel N., quien tras un procedimiento abreviado se le sentenció a 16 años y 7 meses de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de una madre adolescente y su bebé de 15 días de nacido. Esto en Iztapalapa, estaba aquí en la Ciudad de México en octubre del 2021. De acuerdo con las investigaciones, Jennifer Atzel acudió al domicilio de las víctimas, la madre adolescente y el niño, en la colonia aquí en Iztapalapa, y se hizo pasar por enfermera para suceder con engaños a la madre y a su bebé. Se trasladan a un restaurante en la colonia Roma, ahí abandona a la madre y se traslada con un hombre y el bebé hacia una clínica de Tlayacapan, Morelos, para una supuesta revisión médica, haciéndose pasar como los padres del bebé. El personal médico se da cuenta de esta irregularidad y da aviso a las autoridades con lo que se logra la detención de entre ellas la detenida. Adelante. Los dos sentenciados son dos hermanos, Rogelio y José Roberto. Por lo tanto, sentenciados a 57 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de esclavitud, trabajo forzado y prostitución ajena en agravio de una menor. Al inicio ella era menor de edad porque este delito se cometió entre el 2003 y 2006, es decir, durante 13 años los ahora sentenciados esclavizaron a la víctima y la obligaron a prostituirse, sobre todo en inmuebles y bares del municipio de Chalco. Adelante. En cuanto a resultados de la Comisión Nacional Antisecuestro y las unidades especializadas en secuestro en los estados, en este periodo tenemos 34 personas detenidas por el delito de secuestro, una banda desarticulada y 17 víctimas rescatadas. Adelante. Detenidos por feminicidio en este periodo 41 y seis sentenciados por el mismo delito. Adelante. En cuanto a asesinatos de periodista, continuamos con tres casos registrados en este año y un vinculado a proceso. Adelante. En los casos de jueces que favorecen a delincuentes, tenemos en esta ocasión tres casos. El primero es el ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez por sus presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. En una sesión privada celebrada el 20 de febrero de 2023, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y tras resolver un recurso de revisión administrativa del 2019, los ministros de la segunda sala dejaron sin materia el medio de impugnación toda vez que para el día de la sesión el ex magistrado ya había sido relevado de su cargo. El ex magistrado fue detenido en 2019 por la Fiscalía General de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Sin embargo, en el 2022 el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió de estos delitos. En 2019 el Departamento del Tesoro señaló de los Estados Unidos señaló a Abelar Gutiérrez de favorecer al grupo delictivo Los Quinis vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Adelante. Aquí tenemos una red de vínculos elaborada precisamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en mayo del 2019 donde se señala la estructura de este grupo delictivo y el lugar que ya le consideraban al magistrado Abelar Gutiérrez en esta red. Adelante. El siguiente caso es el juez Gustavo Alfonso Ramírez Sequera vinculado o se trata de una red de robo de huachicol en la alcaldía Gustavo A. Madero Los hechos sucedieron el 25 de noviembre del año pasado cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localiza una toma clandestina en el poliducto Azcapotzalco Satélite Norte ¿Sí? Se encuentra una derivación a una bodega que daba a un domicilio en los remedios en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán en la alcaldía Gustavo A. Madero fueron detenidos cinco personas por presión con bolsas de marihuana y tres mil setecientos cincuenta litros de gasolina en setenta y cinco bidones así como una manguera que cruzaba el predio ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Foro Común son los detenidos combustible adelante sin embargo durante la audiencia inicial del veintisiete de noviembre es decir dos días después el juez de control de la Ciudad de México Gustavo Adolfo Ramírez Sequera declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los motivos siguientes primero consideró inverosímil que los cuatro elementos de seguridad aprensores vieran al mismo tiempo la forma de comercializar la droga y se dieran cuenta simultáneamente cuando realizaban esta acción que realizar venta de narcóticos en vía pública no es creíble que el hidrocarburo no se encontraba dentro del radio de acción de los detenidos y que en el IPH no existe una narrativa de que estaban sustrayendo hidrocarburo asimismo que las dos conductas o sea la posesión de narcótico y la posesión de hidrocarburo se contraponen entre sí pues no puede ser que ambas estén en el mismo rango de acción adelante el siguiente juez es el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado él está vinculado a unas cateos en unas bodegas en el estado de Querétaro esto ocurre en julio de este año la Fiscalía General de la República con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional complementan una orden de cateo en tres inmuebles ubicados en Querétaro en el estado de Querétaro ellos se inicia esto se inicia por una carpeta tras iniciar una carpeta de investigación derivado de una denuncia anónima en la que se mencionaba de presuntos integrantes de un grupo delictivo en un domicilio en los inmuebles fueron detenidos ocho personas tres mujeres cinco hombres entre ellas Armando Daniel presunto narcotraficante que opera en el estado de México y Querétaro dedicado a la elaboración de metanfetamina se les aseguran diferentes tipos de drogas químicos armas de fuego cartuchos entre otros adelante sin embargo en la audiencia inicial de dos días después el juez de control del centro de justicia penal de federal del estado de Querétaro Eduardo Alberto Osorio Rosado declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los siguientes motivos declaró nulo el cateo al considerar que la diligencia fue ilícita y violatoria de derechos por lo que ordenó devolver inmediatamente lo asegurado que la Guardia Nacional no se encuentra facultada para realizar actos de investigación ya que esto corresponde a la policía de investigación y por lo que hace a lo que originó la carpeta pues que la denuncia anónima no tiene ningún valor probatorio adelante aquí está la resolución del juez si ilegal la detención inmediata libertad de los indiciados y devolución de todo lo asegurado adelante este dentro de los antecedentes de este mismo juez en el 2022 y 2023 ha dictado 52 resoluciones adversas a las pretensiones ministeriales 61 de ellas tienen que ver con delitos contra la salud y relacionadas con armas de fuego sería cuanto señor presidente me permito ceder el micrófono el mirante secretario gracias